El periodista y escritor argentino, Alfredo Grande, un hijo grande. Cuando el placer es mandato, la sexualidad es tortura. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, piensen, hace mucho sentido. Y vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Por más que lo quiera, yo no puedo seguir en esta situación. ¿Por qué de tanto torturarme me va a terminar matando? Ella que no me diga que no le gustaba, porque bastante que se reía, se reía y quedaba muertecita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bárbara, estás demandando a Juan. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Yo le mando aquí al señor Juan, mi esposo, actualmente, quisiera pedirle el divorcio, una orden de alejamiento y todos los bienes materiales que tenemos los dos. Porque sinceramente, él no se merece nada. Ok. ¿Cuántos años llevan casados? Cinco años, doctora. Cinco años de matrimonio. Cuéntame la historia de lo que está pasando. Bueno, doctora, mire, le comento. Nosotros nos conocimos a los 18 años. Comenzamos, nos hicimos novios y él me comenta que él quiere entrar en el Army. Yo lo apoyo. Yo le digo que está bien. Él me comentó también nuestra economía, iba a seguir subiendo, iba a ser mejor. Todo perfecto. Yo lo apoyé. A lo que acabo de llevar dos años de matrimonio después de casarnos, él me dice, me avisaron, tengo que irme. Yo le dije, ok, mi amor, todo está perfecto. Mi deber. Puedes ir. Estuvo un año fuera, doctora. Yo le fui completamente fiel. Ok. Bueno, doctora, Elvira estuvo conmigo seis meses. Seis meses que fueron perfectos. El mozo. Como pareja salíamos, todo muy bien. Pero se vuelve a ir. Él me vuelve a decir, me tengo que ir. Otra vez me volvieron a decir, bebé, yo le digo, no te vayas. No te vayas otra vez, yo no puedo aguantar otro año más. Pero eso no es culpa mía, ese es mi deber. Yo quedarme sola, sin relación sexual, sin poder salir, sin poder hacer nada. Yo soy una persona humana, yo tengo mis necesidades. Yo necesito quien me toque, quien me bese, quien todo. Pero yo se lo advertí, aún así él se fue. Bueno, doctora, estuve otro año fuera. Vino hace seis meses, llevamos conviviendo. Pero, doctora, este hombre a mí no me toca. ¿Cómo que no te toca? Él no me toca, lo único que hace es torturarme. ¿Pero cómo que torturar? Sí, doctora, la peor tortura que puede existir. Él viene y no me toca. Bueno, una preguntita, espérate. Llegó hace seis meses, está aquí, ¿verdad? Correcto. ¿Le fuiste fiel durante el año que estuvo perdido? No, doctora. Ahí va. Nosotros quedamos en un acuerdo en el que en ese año, cuando él virara, no me iba a preguntar. No iba a saber nada de lo que pasó en ese año. ¡Ah! Él no iba a saber. Pero cuando él llega, al cabo del mes, él me empieza con la insistencia de que yo quiero saber si me fuiste infiel. Sí, tenía duda. Yo le digo, ese tema, nosotros dijimos que no lo íbamos a tocar, doctora. Y ya con eso a mí me hubiera bastado. Y que no lo íbamos a atacar. Pero él viene. Si tú me dices, tú y yo dijimos que no íbamos a hablar de eso. Bueno, doctora, yo estuve un mes que me la compraba ropa a Celci, me la encueraba, me la ponía todo. Y ese hombre no me miraba. Absolutamente nada, porque él quería saber. Yo, bueno, doctora, para acabar la situación, yo se lo confesé. ¿Qué le dijiste? Yo le dije que yo había estado solamente con cinco hombres. Sí, solamente con cinco. Fueron solamente cinco. Qué bonito, ¿eh? Durante un año. Lo cual le molestó porque uno de ellos es amigo de él, amigo de la pareja. Bueno, doctora. Déjeme decirle que esto les parecerá a ustedes, ¡ay, qué horror cinco! Pero hasta cierto punto, eso es mejor que con uno solo. Pero si hubiera sido uno solo, tú hubieras enamorado de ese. Y estos eran como pasajeros. No, doctora, todo fue pasajero. Todo fue para pasar el tiempo, para quitar las necesidades. Tú ves, tú ves como todo tiene sus pros y sus contras. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Bueno, de todos modos, matrimonio, matrimonio, es una traición, doctora. Ok, bueno, ok, está bien. Pero yo te lo asustí. Ok. Entonces, tú dices que este hombre te tortura. Sí, doctora. ¿Cómo que te tortura? Él viene y después de que yo le cuento, como a la semana, él está muy tranquilo y me dice, bueno, mi amor, vamos a hacer el amor. Y yo digo que dice, pero vamos a implicar un poco de tortura. Pero él viene a la doctora y me amarra la cama. Me amarra la cama y me empieza a hacer cosquillas. Y él empieza a tocarme, me empieza a acariciar, a dar besos. Y yo dije, bueno, se está poniendo buena la cosa. Doctora, media hora de ese hombre lo único que hacía saber es hacerme cosquillas. ¿Y cómo sos tortura? Él no hace más nada. ¿Cómo sos tortura si la estaba pasando bien? Pero entonces, al principio está bien, uno le cita, se ríe, le toca. Doctora, después que pasan seis horas, uno lo único que quiere es soltar y cogerle la cadena por el cuello y matarlo. Eso duele, llegué a los dolores. Seis horas. Seis horas, doctora. Yo no sé cómo tú aguantaste, qué aguantaste. La respiración me faltaba, yo no podía respirar, el abdomen me dolía, me vomité. Cogía, me daba un poco de agua, no dejaba ni... Yo lo terminaba de tragar y ya me estaba haciendo cosquillas de nuevo, me oriné encima completa, doctora. O sea, que él sabía lo que estaba ocasionando. Él sabía. Él no me tocaba, no se tocaba a él, pero le excitaba. A él le gustaba, él me decía que esa era mi tortura, que esa era mi castigo. Ella se estaba riendo, ella estaba gozando. Esa era una tortura. ¿Y esto cuántas veces ha pasado? Doctora, llevo aquí seis meses, empezó a los dos meses. Él me coge dormida y dormida, me amarra y me empieza a hacer cosquillas. Yo no puedo dormir. Terminé en el hospital desmayada dos veces ya. ¿Desmayada del placer? No, del placer que sentirás tú. Claro que sí, no. Si te estás riendo, a ti te encanta. Pero, doctora, yo le traje unas evidencias para que usted viera lo que ese hombre a mí me hace. Pero eso es la vida personal de nosotros. Tú no tienes que poner eso aquí. Vamos a ver la evidencia, señor director. Identifica todas las partes débiles primero. Las partes especiales para dar la tortura de la cosquilla. Lo que sea necesario para la tortura especial, para darle a ella esa cosquilla especial. ¿Qué? No, no, no te gusta. Te da una venda o que sí. ¿Te estás viendo? ¿Te río? ¿Por qué te ríes? ¿Ya la está pasando bien? Doctora, eso es todo el enorme. Mira, 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 mira. Mira lo que dice que se ve bien. Ella se ve muy bien. Ella está gozando. La está pasando bastante bien. No, doctora, me tiene más raro de pie con la cabeza. Dígame así. Sí, sí, a ella le gusta, a ella le encanta. Y dice, mira, mira, no, no, no. Ve, doctora, está mal de la cabeza. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. ¿Y qué quieres que haga? Eso da risa pero da ganas de llorar. Eso no puede hacer nada. ¿Qué pasa? Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. ¡Para que aprenda! ¡Para que aprenda! ¡Para que aprenda! Veo, doctora. Usted... Tú sabes lo que tú estás haciendo. ¿Te daño placer? No. ¿Y tú sabes por qué la gente se ríe cuando le hacen cosquillas? ¿Porque le gusta? No. Tú lo sabes. Y me molesta porque tú lo sabes. Tú sabes que es una tortura. Es una tortura buena porque a ella le estaba gustando y a ella le encantaba la cosa. Mala. La risa no es porque realmente a uno le da risa la risa. Tú sabes lo que es. Es un reflejo del cuerpo que no tiene nada que ver con risa. ¿Por qué estás haciendo? Doctora, es preferible un golpe. ¿Por qué? Se lo juro, es preferible un golpe, un arañazo, cualquier cosa. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Vamos a hablar de la verdad. Vamos a hablar de la verdad de lo que estoy haciendo. Es horrible. Yo me fui a luchar por mi país y por el amor de esta mujer. Ella lo sabía. Cuando empezamos, ella y yo tuvimos un acuerdo. Yo me voy a ir para el ejército y tú sabes lo que puede pasar si yo voy. ¿Estamos de acuerdo? Ella me dijo a mí que sí estoy de acuerdo. Te voy a apoyar. Yo digo, ok, cuento contigo. Cuando me voy, todo está bien más o menos el primer año. Yo le dije, ya sabía que esto iba a pasar. Pero cuando me voy la segunda vez, ya la cosa está más difícil. Yo perdí amistades allá. Gente murieron. Imagínate un año separado de la mujer que tú amas, de la libertad, de la vida, de tu vida. Ok. Un año completo. Ok. ¿Sabes? A peligro de muerte. Tú no sabes si vas a morir hoy día o el día después o el día después. Tú no sabes cuántos días te quedan. Estoy de acuerdo. Lo único que yo tenía en mi cabeza era regresar a esta mujer. Yo tenía frustraciones sexuales también. Ok. Pero yo venía y me hacía cosas con otras personas. Claro que no. Yo fui fiel a mi mujer. Juan. Es cierto lo que ella me dijo de que ustedes hicieron un trato de no hablar sobre esto. Porque fíjate. Si tú le dices a ella, no te voy a hablar de eso. Bueno, ¿lo hicieron o no? Bueno, yo sí estuve de acuerdo inicialmente. Pero al regresar, la duda no me dejaba dormir, no me dejaba respirar. Yo no podía mirarla ni tocarla sin pensar si estuve con una persona o no. Yo tenía que saber, doctora. So, aunque hice el pacto con ella, lo tuve que romper. Porque honestamente, yo tenía que saber. No podía seguir mi vida sin saber. ¿Y tú le fuiste fiel a ella durante los años que estuviste con ella? Claro que sí, doctora. La única manera que yo podía darme mi placer, una cosa que decíamos los p******, que cogemos un cáter, ponemos una sábana por encima del cáter para taparnos y ni más nada. O sea, masturbación. Básicamente, sí, sí, sí. Yo tuve oportunidad, claro. Lo hice, claro que no, porque yo amo a esta mujer. Yo estuve ahí y fui para allá por ella. Yo no quise ser infiel y nunca lo fui. Al regresar y enterarme que ella me hizo eso, me dio mucha ira. Me dio mucha ira, me dio mucha rabieta y yo no sabía qué hacer. De alguna manera tenía que sacarle esta frustración. Decidí, debe de hacerle algún daño verdadero, pues decidí hacerle cosquilla. Pero tú sabes cuál es realmente, o sea, tú sabes que la cosquilla se puede usar como método de tortura y de hecho se ha usado en la Segunda Guerra Mundial, se ha usado en miles de situaciones la cosquilla como tortura. ¿Y la tortura de mi corazón por la infidelidad? Doctora, pero era tú de acuerdo. Sí. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Daniel y vengo a apoyar a la señorita, señora Bárbara. Soy amigo de la familia, he sido amigo de la familia por bastante tiempo. ¿Y el tema este del...? Ya le explico a su tiempo. En realidad, fui también víctima de esta persona, de este loco psicópata, qué sé yo. ¿Por qué? Porque también me aplicó la misma clase de tortura y ya se lo explicaré a ti. ¿Y por qué? Bueno, pero este es el momento, explica. Lo que pasó fue que ya yo tuve un desliz con ella. Fue algo no sentimental, fue más carnal y más de apoyo porque ella incluso me dijo, ella incluso me dijo que ella había hablado con el esposo y le había autorizado que tuviese sexo con otra persona. Y mejor un conocido que un desconocido. Ok. Obviamente, yo tomé ventaja de la situación, le repito, nada sentimental, puro carnal. Ok. Y yo los aprecio a ellos en realidad y quiero que ellos se mantengan juntos. Ya, pero si está mi esposa porque a mí no. Ok. Cuando un día se me aparece esta persona en la casa, me descuide y lo próximo que sé es que estoy amarrado, encadenado y esperando saber, o sea, quién sabe cómo me va a torturar, que si me va a matar, si me va a picar, no sé. El tipo estaba loco, ¿verdad? Inmediatamente después él comienza a torturarme con las cosquillitas, con la cuestión esta. ¿Por qué se mete con una mujer casada? Eso no se hace. Dándome cosquillas, cosquillas por tres, cuatro, cinco horas. Y yo estaba, me p*** la risa. Merecido. Llegué al punto, me desmayé, incluso ya cuando recuperé el sentido, ya me veo, incluso hasta defecado. Ya c***o. Literalmente, y me disculpa la expresión, pero fue así. De tanta risa, porque no es fácil estar amarrado y tú no puedes defenderse, no puedes, tú sabes, ¿entiendes? Entonces, de verdad, y si quieres, mire. Sí, dámela, se me pega más a mí que a ti, ven. Mire, mire, mire. Mira, bueno, no, yo sé, yo te voy a decir, no, 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 no. Si yo odio la cosquilla, no me gusta, no me gusta. La doctora Geisha Menéndez y la doctora Caroline Maldonado. Entonces, ¿ya la dejaste de amar? No, doctora, yo la amo. No, no, se lo ama a nadie, se lo ama a nadie, tú eres un loco, tú eres un loco, tú eres un loco. Tú eres un loco, tú eres un loco, tú eres un loco. Y tú realmente no quieres reconciliarte con él. No, doctora, no. O sea, tú realmente quieres... No, doctora, no. ¿Verdad? Eso es lo peor que yo he sentido en mi vida. Ok, perfecto, está bien, perfecto. Ok. Eh, doctora Maldonado, hablemos de la cosquilla como forma de tortura. Como usted muy bien ha dicho, es una forma de tortura, se ha utilizado en distintos países. Eh, sí, la persona se ríe como un reflejo normal del cuerpo, pero puede llegar a ser muy, muy dolorosa al punto de que la persona se defeca. Han habido personas que han hasta muerto... Han habido casos de muerte. De muerte por la tortura, porque son horas, llega a ser doloroso y la cantidad de estrés que acumula la persona en el cuerpo es un problema. Ahora, la gente que está en los militares, que tiene que ir a la guerra, que tienen que ausentarse de su familia, de sus esposas. Todo el mundo se hace la idea de que sus esposas los están esperando, como en los posters de los años 50, con los besitos y el I love you. Pero ese no es el caso, ¿verdad, doctora? No, es más que con mucha frecuencia, lo que reciben cuando ellos regresan es una realidad que les afecta nuevamente, porque obviamente las esposas no los están esperando, le han sido infiel, y eso crea otro problema para estos militares que están regresando. Ya con un sin número grave, de problemas graves. De problemas, de experiencias duras. Traumas. De traumas, que obviamente ellos están, como bien dice él, están con ese enfoque, esperando a regresar a su hogar, a su casa, a su familia. Mi única esperanza. Y es que, desafortunadamente, muchas veces eso no ocurre. Y no ocurre, bueno, porque es una realidad también difícil. Muchas veces son parejas jóvenes, que a lo mejor no tienen ese compromiso, y se les hace difícil poder mantener esa relación o esa lealtad a la pareja. Sí, pero sí debieran de mantenerla. Correcto. O tomar pasos para separarse. Para separarse. Para entonces no cometer la deslealtad, porque no hay excusa. ¿Tú lo amas o no lo amas? No, doctora, ya no lo amas. No lo amas ya. Siento mucho. Pero ahora tú vas a buscar que tu amor lo dirija a una persona que sepa corresponderte como tú te mereces. Concedo el divorcio porque este matrimonio está irremediablemente roto de acuerdo al testimonio de la demandante peticionaria. Con respecto a los bienes matrimoniales, te concedo a ti un 70% de los bienes y un 30% a ella. Porque el que ayudó a crear, mantener esos bienes fuiste tú. ¿Ella trabajaba durante todo este tiempo? Sí, doctora. ¿Tú también trabajabas? Yo tenía un apartamento. ¿Y qué tiene? ¿Una casa? Un apartamento. ¿Comprado por los dos? Todavía no se ha terminado de pagar. Debemos todavía. Ok, pero lo compré a los dos. Ok, no. Yo te voy a dar del apartamento 50 y 50. Se vende cada uno por su lugar. ¿Y su infidelidad? No, la infidelidad. Por eso te voy a dar un 70% del resto de los bienes. Por la infidelidad de ella, un 70 a ti, un 30% a ella. ¿La orden de alejamiento va a hacer falta? ¿O ya no la vas a molestar más? Si ella no quiere estar conmigo y me va a echar como una basura, pues entonces la dejaré en paz. La vas a dejar en paz. Yo no le quiero una palabra, doctora. Emite una orden de alejamiento por un periodo de seis meses. Si al final de los seis meses él te sigue molestando, la puedes extender a un año o indefinido. Señores, el ejército es serio. Si su esposo o su esposa está en el ejército, respete esa presencia, respete ese trabajo y respete el trabajo que está haciendo para protegernos a todos. He dicho caso cerrado. Casi pierde al bebé por la frustración y el estrés que vivió ella al verme a mí detenido. Ella no sabía qué iba a pasar, doctora. Yo estoy aquí, doctora, levantando la mano no nomás por mí. Yo estoy aquí.